Antes que te cases, mira bien lo que haces, es un cuento de Francisca Sarasate de Mena, que nos narra una situación delicada en el momento en que dos prometidos que no se conocen van a ser presentados y el prometido confunde a la prometida con una prima de ésta. Cuando aparece la que en realidad es su novia, él cree que está enamorado de la que vio primero. Comenzamos la lectura Antes que te cases, mira bien lo que haces, un cuento de Francisca Sarasate de Mena La escena pasa en un hotelito muy lindo, situado en la costa de Cantabria, cerca de un acantilado, desierto siempre, que tiene ante sí la inmensa llanura del mar con panorama espléndido asombroso, pero un poco triste. En el hotel viven Luis, hombre joven y rico, un tanto hastiado de la vida. Concha y Clara, tipos antitéticos, la personificación del bien y del mal. Concha, rica y hermosa. Clara, pobre, prima de concha, ni fea ni hermosa. Cristeta y Ramón, padres de concha. Son las diez de la mañana y acaba de llegar Pablo, prometido de Clara, el cual espera en el salón a que los señores le reciban y mientras llega el momento se entretienen a ser un monólogo mental sobre su situación. A la verdad, pensaba, tengo una gran impaciencia por conocer a mi futura. Tiene mi padre un empeño en esta boda. Yo, se ha dicho de paso, no tengo gran prisa de casarme. Pero no hallo pretexto racional para oponerme a sus deseos. Así llegaba él en sus reflexiones cuando se abrió la puerta del salón y apareció Concha, con una toilette elegantísima que realzaba sus encantos. Hermosa criatura, pensó Pablo, mientras se cruzaban los saludos y cumplidos de rúbrica. —¿Será ella? —Sí, debe ser ella, me lo dice el corazón. ¡Qué ojos, qué cara, qué talle! ¡La seducción misma! —Señorita, —Caballero, usted será... —El mismo, mi padre me ha podido. En este momento entran en la sala Cristeta y Clara. —Querido Pablo, dice la primera al reconocerlo, —Está desconocido. Siéntate. —¿Está bueno tu padre? —Sí, señora, contesta él, muy distraído. Pues la entrada de Clara le deja perplejo. —¿Cuál de las dos será? —Y como siempre nos inclinamos a lo más agradable, pensó que no podía ser otra que la Concha, la que le tenía destinada. Todos hablan de cosas indiferentes porque a Cristeta no se le ocurre presentar a Clara. Y como ésta es naturalmente tímida, al poco rato Pablo y Concha comparten amigablemente, hasta que el joven, cada vez más entusiasmado, le dice por lo bajo, —¡Cuánto he ansiado este momento! Concha, muy sorprendida, le mira, pensando, —¿Si me irá a hacer el amor delante de su futura? —No podía soñar dicha semejante, continúa diciendo Pablo. —¿Se ríe usted? Ella calla y le mira, pensando para sus adentros, —Me toma por la novia, y a mí no me desagrada. No tiene poca suerte esa Clara. Yo creí que el famoso pretendiente sería algún palurdo, algún señorito de aldea, y salimos con que es un joven tan elegante y simpático. Cristela repara en las coqueterías de su hija y dirigiéndose a Pablo le dice, —Con que usted viene decidido a dar gusto a su papá y a encandenar su libertad. Eso prueba que es usted un joven juicioso y un hijo obediente. Es muy fácil obedecer cuando no se contraria nuestro gusto. Me parece muy bien, y solo me resta presentarle a mi sobrina Clara. Todos se levantan. Pablo mira a Concha que se sonríe con malicia y a Clara que está avergonzadísima. —¡Qué inoportuna ha sido mi mamá! piensa Concha y está mirando a su hija con serenidad. Parece decirle, —¡No me gustan esa clase de equidoprocos! Pablo... Por fin se decide a saludar a Clara. —Señorita, tengo tanto gusto. Mi mayor dicha será... Clara se sofoca de tal manera que con un dispensen ustedes. Desaparece de la sala. Pablo se dirige entonces a Cristela y le dice, —Me ha colocado usted en un trance. ¿A quién le ocurre semejante broma? La pobre niña se puso como un tomate y yo no sabía qué hacer. —¿Qué galimatías está usted armando? La que acaba de salir de aquí es Clara, su prometida. —¿Sí? contesta Pablo. Pues yo le digo a usted que Clara es esta y no pienso casarme con otra. —Esa es harina de otro costal, dice Cristela. Yo no me meto en eso, pero conste que esta no es Clara. —Pues lo dicho, dicho. No recojo mi palabra. —Me toca hablar, saltó Concha. Eso de que se casará usted conmigo está por ver, pues me parece usted hombre muy voluble y lo que se dice es demasiado pronto en asuntos tan graves que requiere larga meditación. —Me deshacia usted, dijo Pablo. —¿Está usted comprometida? —Nada de eso, hombre. —¡Qué vivo de genio de usted! Desenrede usted primero la madeja en que está entrezado y cuando sea usted libre, hablaremos. —¿Me autoriza usted para romper mis compromisos? —Pues yo le juro que el sentimiento que usted me inspira es muy serio y profundo y que haré cuando de mí dependa por conquistar su cariño. —Sí, sí, dijo Cristela. Todo esto está muy bien, pero bonito papel le reservamos a esa pobre muchacha y luego que mi marido se va a poner furioso en cuanto se entere, pues la quiere como a la niña de sus ojos. Aquí no se hace nada bien si no hace falta. —Y en honor a la verdad, es una perla. Yo misma no sabré cómo reemplazarla, todo lo precave. Una cosa tengo que rogarle y es que nos dé algún tiempo para preparar a mi marido, quizá entre tanto, se nos ocurra el medio de evitar un disgusto. Con esto se separaron y él se fue al cuarto que les tenían destinado. —Vaya un caso raro, iba pensando, pero no sé por qué me preocupo. La novia no me ha gustado y no me caso con ella. —Eso es muy natural y se ve todos los días. Creo que no le hago ninguna ofensa al amigo de mi padre con preferir a su hija y dejar a su sobrina. Dos golpecitos dados en la puerta de un cuarto interrumpieron sus reflexiones. Se abrió la puerta y se presentó clara. Traía en las manos unas toallas limpias que colocó en su sitio. Dio una vuelta por el cuarto como si quisiera asesorarse de que estaba todo en regla y después de una tirada como si llevara un discurso aprendido, dijo. —Amigo, Pablo, dijo, aquí todos somos amigos. Su padre de usted teniendo de mí una idea que no merezco y mis tíos con las mejores intenciones concertaron nuestra boda. Fue una imprudencia remediable por fortuna. Ya veo que mi papel es un poco desairado, pero como conozco a mi tío y sé que tomará ofensa que usted me desaire, he decidido ser yo la que renuncia al matrimonio proyectado. Él se quedó mirándola de vito en vito y así, ruborosa y muy emocionada, rebosando bondad y nobles sentimientos en su insimpatía, le pareció seductora. No sabía qué decir. Una simpatía violenta le produjo aquel rasgo de abnegación, conocía algo el mundo y sabía que no es común en una mujer desairada portarse de aquella manera. ¿Es aquel corazón no ahí y él? De pronto le dio pena renunciar a ella. ¿Dónde estaría su felicidad? Luego quería desagraviarla y no sabía qué hacer. —Perdone usted, Clara, le dijo, he sido un poco ligero, pero ya que con este motivo he conocido la nobleza de sus sentimientos, yo le suplico no me retire su estimación, yo le ruego suspenda su juicio por ahora, pues me sería muy doloroso que me mirase con indiferencia. De pronto Pablo se cayó, viendo que casi estaba hablando como enamorado y muy aturdido la estrechó la mano, comprendiendo por la mirada que le dirigió que no se iba enojada con él. Bonito caso, pensó Pablo cuando se quedó solo. Llego y me deslumbra una, armo un enredo, me decido a romper el compromiso y me encanta la otra. He venido aquí para complacer a todo el mundo y me encuentro que en pocos momentos he quedado mal con todos. Creo que lo más prudente sería marcharme, pero tampoco sería eso muy correcto. No sirvo yo para estas cosas, estoy portándome como el último de los calaveras, yo, un muchacho cuya reputación de formalidad es axiomática, pero señor, que hubiera hecho cualquiera en mi lugar. Tomo a concha por Clara, me encanta, me seduce y me decido por ella, porque la verdad que es para gustar a cualquiera. Pero no basta esto, sino que la otra me deja al descubierto sus méritos y también me agrada. ¿Tengo yo la culpa de haber dado con dos verdaderos prodigios? Si no fuera un absurdo diría que me gustan las dos y la verdad es que me gustan. Ahora, de lo que se trata es de no hacer aquí un mal papel. Prudente sería no decidirme por ninguna, pero este es un remedio heroico que no debe usarse más que en caso extremo. Lo que sí debo aprovechar es el tiempo que me resta de lucidez para escoger bien, porque si llego a interesarme de veras por una o por otra, estoy perdido y ya no veré claro. Concha me parece un poco fría y coqueta. Clara, Clara no es, vamos, que no es de estas mujeres de lucimiento con las que uno va tan orgulloso por la calle pues la gente le mira a uno con cierta envidia. Pero esto no es serio. Una compañera para toda la vida debe ser sobre todo bondadosa y abnegada, como debe serlo, Clara. Yo no soy de esos hombres que no dan importancia alguna, a las cualidades morales y de carácter. Las mujeres frías y necias que no piensan más que en un palmito me atacan los nervios. A mí, deme usted una mujer con la que se pueda hablar y razonar. Veo que me estoy inclinando a Clara. Tengo el presentimiento de que sería dichoso casándome con Clara. Lo mejor será que el tiempo lo decida todo. No basta que a mí me gusten es preciso que les guste yo. Decididamente la que yo vea más prendada de mis méritos será la que incline la balanza a su favor. Yo las estudiaré aquí, en el seno de la familia, que es donde se ven de relieve los defectos y las buenas cualidades, y ya temo de antemano quién ha de perder en este análisis. Mucho sería, pensó Pablo, fiar a la memoria todas estas impresiones. ¿Por qué no escribirlas? Para que más detenido y con calma estudiarlas. En este pleito mi corazón ha de fallar, pero, bueno, es que la cabeza argulla y ejerza de fiscal. Veremos quién gana el pleito. Escribiré un diario para consignar lo más importante de lo que vea y de lo que sienta. Página primera del diario Salimos por la tarde a dar un paseo. Por estos bosques a caballo. Fue un paseo delicioso. Concha estaba bellísima con su amazona verde y su sombrerito hongo. Su cabello rubio brillaba como el oro y toda ya resultaba interesante. Cómo corría por aquellas praderas y subía y bajaba y me atraía con su charla insustancial de coqueta consumada. Yo me ocupaba en mirarla y en oírla y pasé la tarde muy agradablemente. Al regresarme apercibí de que no había fijado mi atención en Clara, que nos había seguido como una sombra. Recomendándonos a cada momento prudencia pues el camino que seguíamos era muy accidentado. ¿Se habrá disgustado con nosotros? No, la miré con ese temor y vi que me sonrió fraternalmente con ese aire especial suyo que la hace tan querida tan mía como si fuera una hermana pero la otra me deslumbra. ¡Qué arrojo para lanzarse por aquellos precipicios! ¡Qué arrogancia en toda su persona! Cuando la miro me domina por completo me atrae como un abismo. Tengo un competidor un tal Luisito que se ha presentado como en las comedias cuando menos falta hacía. Ya no es mi situación tan agradable por de pronto Concha coquetea con él de una manera feroz y me hace sufrir cruelmente la otra no la otra es el tipo de la mujer leal y honrada a quien a ciegas confía en su honor y su porvenir pero ¡ay! Que este corazón loco y absurdo se va por donde no le conviene y se interesa por la coqueta y desleal por más que le argullo para que la desprecie poniéndole por delante que es del último que llega que prodiga sus gracias y moladas a todo el mundo que no es mujer de fiarse en un hombre y sujetarse a él para siempre que ese hábito de coqueteo no le cura el matrimonio nada más que nunca deseo verla y hablarle feliz consigo que me sonría y me conceda el más mínimo favor continúa el diario odio a Luis ese hombre se burla de mí me mira de una manera especial hoy le sorprendí en un gran coloquio con la doncella de concha y me figuro no estoy seguro que le dio una carta esto no es correcto por fin tendré que entenderme con él y el caso es que es tan coqueto como ella pues lo veo otras veces tras de Clara con un airecillo manso el muy hipócrita como si nunca hubiera roto un plato esto no puede seguir así yo le pediré explicaciones ha sucedido un caso muy gracioso tuve mi explicación con Luis este había pedido a Clara que saliera al balcón por la noche para hablar con ella desde el jardín propio es de los dos este medio de comunicarse este tal Luis me parece un buen pez me hizo la confidencia con una serenidad si se fijaran un poco las mujeres en quien confían sus secretos no recibirían tantos chascos el mozo convino conmigo en que acudiríamos los dos a la cita y le preguntaríamos a cuál de los dos escogía yo gozaba de antemano en abochornarla pues veía que su preferencia se marcaba por Luis y quería que viese que aprecio hacia el tal Luis de sus favores llegó la noche y esperamos a que saliese el balcón la ingrata vimos que se apagó la luz de su cuarto se abrió la ventana y una forma blanca se desató en el centro preciosa escena digna del más refinado romanticismo era una escena como la del jardín de Fausto pero con dos Faustos porque ninguno de los dos tratamos de hacer de metistofles nos acercamos de pronto nunca olvidaré la serenidad con que nos recibió como si estuviera en un salón y se tratara de la cosa más sencilla del mundo Luis tomó la palabra porque yo no hubiera podido hacerlo y le dijo venimos a que escoja usted entre los dos la vi vacilar y cambiar un poco de expresión casi me dio lástima pues estaba mil veces más avergonzado que ella pero volviendo a su calma contestó a ninguno de los dos y haciendo una graciosa reverencia se retiró cerró su ventana y nos dejó plantados Luis se echó a reír inmediatamente yo me quedé como alelado sin saber si alegrarme o entristecerme estoy pues de regreso a mi cuarto completamente decidido a no pensar más en concha ni ocuparme de ella cosa que no será muy fácil viéndola y oyéndola la niña ha prestado una jaqueca y no ha salido de su cuarto la casa está triste nos hace falta a todos su animación es tan comunicativa sólo Luis parece no echar a de menos y parece decidido a seguir los pasos de Clara lo más bonito es que parece que ésta admite sus galanteos nueva mortificación acabaré por echarlo todo a rodar y marcharme don Ramón sí que creyéndome interesado por Clara y Doña Cristeta que no tienen ganas de quebraderos de cabeza deja correr la bola y se hace la tonta y digo yo que tendría de particular que Clara admitiera dos galanteos de Luis no es libre no la he despreciado vea usted cómo cambian los tiempos ahora me toca a mí hacer el ridículo me quedo sin ninguna hay que hacer el equipaje y marcharme bonito papel he compuesto y estas dos muchachas se burlarán de mí para toda la vida y mi amor propio queda por los suelos pues ninguna de ellas se ha dignado ocuparse de mí ni de despreciarme indiferencia completa y como de la indiferencia rara vez se pasa al amor todo ha concluido continúa el diario Luis y Clara se entienden perfectamente de ploro haber perdido por mi necedad una mujer como ella cuando pienso que de mí ha dependido ser dueño de tal tesoro me desespero ahora hasta bonita me parece es una naturaleza tan fina y tan suave con unos pies y unas manos de niña nunca he podido soportar los pies grandes en una mujer y tan púlcara siempre parece un armiño como su alma que debe ser la misma blancura nunca la vi irritada jamás oí una palabra que mereciese censura en sus labios nueva complicación esta coquetuela de concha se ha propuesto cautivar de nuevo a Luis por lo visto se propone acaparar todos los novios de su prima esto ha retardado mi resolución de macharme y no sé si un resto de esperanza al ver esta nueva faz de asunto vencerá concha entonces queda libre clara vuelta a las andadas con una ventaja por mi parte que no me importan nada las coqueterías de concha será que me inclino a clara o será que no amo a ninguna de las dos veo que clara desmejora ojos vistos y está muy preocupada sin duda me enamoró de Luis y a mí me mira con aquella franqueza que era todo mi encanto me puedo vanagloriar de dirigir mis asuntos detestablemente mañana me marcho no quiero presenciar este idilio ni hacer tales papeles dichosas primitas y cuánto ven mareado tendré una explicación con don Ramón y doña Cristeta les diré que que les diré no es fácil dar con lo que se ha de decir mejor será huir y salga el sol por antequera de buena gana tendría una explicación con clara me gustaría conservar su aprecio quisiera decirle que deseo su felicidad solo se me figura que esto no lo agradecen mucho las mujeres generalmente los rompimientos acaban con esta frase deseo su felicidad será mejor no hablarle apunte de otro día en el diario una de las cosas más tristes es no saber leer en nuestro corazón ni mucho menos en el ajeno cuando pienso vamos por orden ayer por la tarde encontré a clara en el parque iba sola y tan preocupada que no me dio hasta que estuve a su lazo yo supuse que estaba esperando a luis pero ella me aseguró que no y la creí empezamos a hablar de cosas indiferentes hasta que yo le dije de pronto que me marchaba esa emoción de tal modo que creí que se ponía mala de tanta emoción la miré con atención y la pobre criatura se ruborizó aquello no era comedia la verdad se impone de una manera tal que no es posible dudar sí señores yo era el preferido si me amaba con todo el corazón desde hacía mucho tiempo desde que los tíos dieron en imaginar el proyecto y hablar de él esto es lo que ella me dijo cuando yo le confesé mis culpas y el amor que su desmayo o así casi desmayo me había descubierto le dije el aprecio en que le tenía por sus cualidades mi corta veleidad por su prima mi resolución de unir mi suerte a la suya y ella confiando y perdonando descubrió su secreto sus penas al ver mi indiferencia su alegría al escucharme su fe absoluta en mis palabras y los dos hablando hablando tan dichosos que no hay cómo ponderarlo olvidamos la hora y llegamos tarde a la comida escena final nos esperaba en la puerta de la casa el tribunal de familia don Ramón muy alegre todos los demás con cara de pocos amigos yo avancé hacia el grupo afectando gran solemnidad y dije dirigiéndome a don Ramón esperamos su venia para realizar sus deseos y los de mi padre todos callaron menos don Ramón que comenzó a bromear con unos y otros sin esperar para que nadie le contestara aquella noche concha tuvo también jaqueca y al día siguiente se marchó Luis fin conmigo el de la el de la de la mi padre Gracias. Gracias. Gracias.